Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal Y hoy os presento un nuevo vídeo 10 tweets graciosos Yo os diría la parte pero no me acuerdo de cuál es Así que bueno chicos, sin más dilaciones esto va a ser un vídeo rapidito Así que dentro vídeo Doctor, ¿cómo está mi marido? Bien, ha pasado a planta ¿Y cada cuánto hay que regarla? Empezamos fuerte con el vídeo, empezamos a tope, a tope empezamos Acostumbreos que este vídeo es una mezcla entre chistes malos y tweets graciosos Porque hay muchos que son chistes de mierda, ¿vale? Yo lo admito Y además estoy preparando ya la siguiente parte de chistes malos Que sé que os gusta, ¿eh, pillines? Pero bueno, respecto al marido regadera este Pues si es una planta tienes que regarlo ¿Y con qué riegas tú? ¿Con qué riegas? Con la regadera, si es que la propia palabra lo dice Pero me dirá alguien ¿Pollos riego con la manguera? Pues me importa una mierda Cariño Dime Era el perro Disculpe caballero, estoy recogiendo firmas para... Excelente trabajo, no se ve ninguna por el suelo Me ha hecho gracia, lo tengo que admitir Me ha hecho gracia, ¿vale? No encuentro ninguna firma por el suelo porque la está recogiendo todas La está recogiendo La gente es muy pesada, macho Yo el otro día salgo ahí Una firmita para no sé qué, una firmita para no sé cuál Tío, déjame en paz, por favor Yo quiero firmar, ya firmaré Pero es que la gente que te acosa por la calle con el papel Para que te inscribas ahí en el proyecto de su abuela Pues a mí la verdad es que me aburre A mí déjame en paz O sea, yo no quiero salir de un sitio que haya un tío ahí Presionándome para que le firme algo O para que me inscriba en el proyecto de su abuela Bernalda Es que me da igual ¿Qué cabezona eres, María? Rosa Y dale Se me está inflando un poquito el pulmón derecho Al ver este pedazo de chiste, ¿vale? Porque yo creo que lo habéis pillado Pero está clarísimamente que el chiste es que no se llama María Se llama Rosa Y el otro dice que es muy cabezón, ¿no? Pues bueno, pues vale Pues un chiste, pues vale Cuéntame más, crack ¿Tu padre es el calvo ese de la moto? Sí ¿Tú sabes que eso se hereda? Claro A ver si la palma ya y dejo de ir andando al instituto Joder, tío Madre mía, se ha pasado, ¿no? Se ha pasado, se ha pasado O sea, vale que sea un chiste y todo lo que tú quieras Pero, pero se ha pasado Aunque es verdad Que la respuesta que le ha dado al compañero es buena, es buena O sea, tú imagínate que te dicen eso y le respondes esto, ¿sabes? El otro se quedará en plan Pero bueno, tío Si tienes que ir andando al instituto Pues vas andando Que no pasa nada, no pasa nada Si no contaminas Tú miras el lado positivo Y no gastas gasolina Si es que hay que ver las cosas Desde el lado positivo Nunca dicen el negativo Nunca, ¿eh? Si no, como me entere yo Un azote que os lleváis ¿Y vosotros? ¿Cuándo os animáis a tener un hijo? Ahora es el momento ¿Por? ¿Han bajado de precio? Esta respuesta está muy bien Porque hay gente que es muy meticona, ¿vale? El momento de tener hijos Será cuando a mí me salga del ciruelo, ¿no? No cuando tú me digas Además Porque es buen momento Porque soy joven Yo no quiero hipotecarme la vida ¿Vale? Que los niños están muy bien Pero también Te quitan mucha libertad No puedes viajar Y es verdad Que valen bastante dinero Así que cuando bajen el precio Pues me das un toque Ya, ya, si eso me lo pienso Jefe Tiene una reunión a las 10 de la mañana Pues ponlo Pues ya lo he puesto Soy masoquista O sea, yo en chistes malos Lo paso mal Lo paso mal Digo Ufff Duro, es duro Pero es que estoy haciendo Un tuits graciosos Que son chistes Son chistes No son tuits No son tuits De gente ¿Sabes? Son chistes Pues ponlo Pues ya lo he hecho ¿Se quedará a dormir? Sí Quizá debería saber Que la casa está encantada Ah, pues dígale Que a mí también Me hace ilusión quedarme En serio Este se va a dormir aquí Pero, pero, pero ¿Por qué tengo que aguantar yo esto? No lo entiendo No lo entiendo Me he equivocado Me he equivocado En vez de coger tuits Ridículos He cogido tuits De chistes malos ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Ha habido un fallo técnico? Papi Pedrito está a la piscina ¿Me puedo meter con él? Claro hijo, métete Pedrito, cabrón Feo Me he pasado con la sal Pues pídele disculpas Se acabó Hasta aquí hemos llegado Sal Sal de la habitación Pillao, ¿no? Sal Sal de la habitación 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 Sal de la habitación